hola qué tal amigos buenos días pues miren que andamos aquí con los animalitos después de tanta lluvia que tuvimos ayer y hoy al mediodía supuestamente vamos a tener más lluvia así que ahorita aquí andamos dándoles su comida miren les estoy poniendo aquí su alimento a las gallinas y a los patos se los he hecho aquí arriba del el estiércoles de las borregas y ahí se ponen a rascar y ya lo van regando ya conforme lo van regando pues ya van sacando ahí gusanitos se los van comiendo las larvas de las moscas eso las gallinas ayudan a mantener las larvas que no se se hagan muchas para que no tengamos tantas moscas aparte de que las gallinas comen las larvas pues también nosotros les ponemos un unos polvos y unos desinfectantes también colgamos unas bolsas que es en donde se meten las moscas que van saliendo y ya los vamos tirando pues miren ahorita ya les dimos su comida a todos los animalitos me falta ponerle agua aquí a una a estas gallinas y a los conejos y ponerle su comida a los conejos pero miren todos los desperdicios que tenemos de de las las verduras que nos regala el señor de allá de la pulga este señor vende vende verduras y pues siempre nos nos regala todas las verduras que salen mal y pues claro ahí vienen también algunas de las verduras que todas las chivas las chivas les gusta más es lo que son las ramas que el pasto y miren ahorita anda ahí en la cerca me va a ayudar a darle mantenimiento aquí ya a todas las ramas que se juntan en la cerca ya no voy a tener que entrar al otro lado para para cortarlas las chivas se van a hacer cargo de eso y pues ahorita tengo mucha madera que necesito ocupar voy a mirar que la ocupamos y pues miren ahorita aquí tenemos los chivitos ahí andan comiendo también su pastito ahorita les andaba dando comida a las a las gallinas a los pollitos y de aquí se me salieron dos pollitos y de este lado se me salieron dos pollitos cuando los estaba poniendo el alimento y pues los agarré rápidos pero de aquí aquí se salió uno uno de estos se me salió y se fue hasta el otro lado pues mientras me puse a darle de su pasto a las borregas y todo y pues en lo que anduve ahí ya cuando lo mire miren tuve que echarme un clavado un clavado para agarrarlo aquí en este lodo porque si no lo agarró pues se iba a morir ahorita apenas tienen dos días de nacidos estos y miren ya andan aquí estos los puse un les puse a este de agua pero la gallina lo tiró y ahorita está el piso todo mojado entonces ahora lo que hice fue les voy a dejar nada más este bebedero y le voy a poner una piedrita o algo para que se suban y tomen que es lo que están haciendo esos esos ya están tomando de ahí de ese bebedero y pues ahora les voy a contestar la pregunta que muchos me han hecho que si pueden hacer doble postura en las gallinas así se puede si se puede hacer doble postura en las gallinas por ejemplo si ésta hay algunas veces que a las dos o tres semanas las gallinas dejan dejan a sus pollitos pero hay algunas veces que las gallinas ya aunque los pollitos ya estén grandotes siguen ahí siguiendo a la mamá pero de todas maneras las gallinas ya llega el tiempo en que empiezan a poner huevos otra vez y pues las gallinas no es como cualquier otro animal o sea las gallinas lo que hacen es que andan enseñando sus pollitos a comer entonces si la gallina la tren suelta la tren libre se va a recuperar mucho más pronto si está en jaula pues también necesita ver uno la alimentación que uno les dé y pues ya si ustedes quieren hacerle doble postura pues ya cuando sus pollitos ya estén emplumaditos ya se los pueden quitar y ya si ya no van a necesitar luz ni nada entonces ya ustedes pueden sacar los pollitos ponerlos en otra jaula separado y dejar a la gallina la gallina la ponen con un gallo y va a volver a poner huevos entonces cuando comience su postura lo que pueden hacer es volverla a dejar y ya cuando se eche pues ustedes van a checar la masa corporal que ella tiene si ella tiene una buena masa corporal si la pueden dejar que se encrueque si ustedes han mirado que no se ha recuperado su gallina pues lo más recomendable es que dejen que se recupere porque los durante el tiempo que está echada en los huevos se malpasan mucho y pierden mucho peso entonces es lo que yo hago si mi gallina está bien de peso la dejo y si no pues le quito la que es y dejo que se recupere un poco más y miren ahorita están ahí unos pollitos tomando agua están muy bonitos todos los pollitos ahorita todavía siguen son uno, dos tres que están echados y pues vamos a ver a ver cuantos cuantos adentro una de ahí también está echada esa gallinita es una kikiriki y pues a todas se les llega su tiempo ahorita lo que tenemos que hacer es ser pacientes dejarlas y ya ellas sabrán cuando les toque y pues si amigos así es como le pueden hacer con lo de la doble postura si quieren que tenga doble postura su gallina nada más dejen que se recupere y ya cuando sus pollitos estén ya bien emplomados chequen su gallina separan los pollitos chequen a su gallina a ver cómo está de su masa corporal y pues ya dependiendo de cómo se encuentre entonces si la dejan o sea si ya la dejan que tenga su que se vuelva a enclojar entonces ya el tiempo en que va a estar el tiempo en que va a estar poniendo huevos y todo eso pues ya va a andar va a andar bien va a andar comiendo necesitan poner bien su buena comida su buena proteína calcio que es lo que va a necesitar y ya una vez que tenga todo esto entonces si ya le meten el gallo ya empieza va a empezar ya una vez que el gallo le empiece a pisar va a empezar a poner huevos y pues ya cuando tenga suficiente si ya se va a echar y así es como se le hace miren antes de que comente alguien que mi agua está sucia esa agua no está sucia esa agua tiene algo que es para esa gallina y pues vamos a seguir haciendo más videos de lo que es de gallina gallina de la ponedora y ya se me iba a olvidar aquí el alimento de los pollitos bueno pues ahora si me despido amigos ya terminé aquí ya les di de comer a todas las gallinas a los pollitos nada más me falta ponerle agua a los al gallino y a las gallinas que están arriba de su jaja bueno ya nos miramos para la próxima saludos para todos bendiciones y ahí se me cuidan a los me que me